Yo soy Yavi y en esta ocasión vamos a hablar de otro anime de pelea de Netflix que se llama Gengen Ashura. ¡Aterrizo! Este es inspirado en el manga de Yabako Sonrobi que es ilustrado por Damion de la editora Shakugan que consta con 27 volúmenes y un volumen extra. También hay otra combinación, si no mal recuerdo que se llama Gengen Omega que está en desarrollo y apenas lleva un volumen publicado. Esta versión es del estudio Black Sea Entertainment y cuenta con 12 capítulos apenas. Esto es algo que me estresa de Netflix porque es que como son torneos, te dejan como ni a la mitad de los torneos y yo me estreso bastante porque es en la mejor parte de las series de pelea. Si no me dejarán mentir, siempre esperamos a los torneos para ver que ya por fin demuestren de estos luchadores de lo que están hechos o a lo que van para cumplir siempre a sus sueños o expectativas. Es algo que a mí me gusta bastante de los animes de pelea. Vamos a empezar primero con la animación. ¡Ay señor Jesús! Como ya dije, la animación en 3D no me gusta. No me gusta porque siento que no se les da el tipo de movimiento o expresividad a los personajes como pudiera ser la animación 2D. Ya lo dije con Baki, las peleas que más me gustaron son las que estaban en 2D que las que estaban en 3D. O las que tienen 3D pero muy poquito. Porque por ejemplo en esta algo que notamos bastante y de hecho estaba con esta Yuki y decía No, es que esos personajes no tienen expresión en su cara, parecen muertos. Y sí es cierto, o sea, los ves y parecen como sin vida, no tienen muchas expresiones. Eso es malo para mí porque no te da a veces la emotividad o la emoción que necesitan explayar los personajes en este momento. Sí con la música, con algún cambio de texturas o eso. Me gustó bastante el juego de sombras, eso sí me gustó. Pero siento que el juego de sombras se hubiera resaltado más en una animación tradicional de 2D con algo de 3D. Pero no, en general esa parte no me gustó. Las peleas sí son bastante geniales y me gustaron muchísimo. Aquí vamos a tener un personaje que creo que es el que más se lleva esta historia. En la otra por ejemplo teníamos a Baki como el protagonista que sacaba pues el luchador, ¿no? Pero aquí vamos a tener a Kazoo Yamashita. Este señor que va a ser involucrado en este mundo de las peleas clandestinas. Y él ni me enterado estaba de que eso existía y muchísimas cosas más. También vamos a ver cómo él se va a involucrar en esto, la adrenalina que le va a provocar. Pero también todo el estrés que va a llevar acumulado este pobre hombre teniendo que vivir en una deuda eterna. Y por otro lado vamos a tener a nuestro luchador que es Oma Tokita. Entonces este luchador la verdad es el típico, ¿no? De que quiere ser el más fuerte, enfrentarse a los demás. Tal vez al principio ver como que quiere vengarse de algo que ha sucedido y muchísimas cosas. Pero realmente el personaje que a mí me gustó más fue este Yamashita. Fíjate que se lleva totalmente la serie y es un personaje que es tal vez como nosotros. O sea, nos podemos identificar más con él. Así que tal vez los temores que está sintiendo en ese momento al entrar en ese mundo de las peleas clandestinas. Tener que ahora deber muchísimos millones al Hideki, Nogi, al jefe. Entonces es bastante complejo todo esto. También me gustó el personaje de Kaede. Kaede me gustó bastante. Yo siento que sí hacer un abuelo pareja con Oma. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A mí me gustó bastante esto. Cómo se van relacionando. En general a mí me gustan bastante los animes de pelea. Ya sé, siempre les digo, me gusta ver mamás los peleanduses. Pero es que son entretenidas. Me gustan bastante cómo se van descubriendo a sí mismos cada uno de los personajes a través de las peleas. Ya sé que muchas se ven bastante exageradas. Pero esta misma exageración les da algo a ese tipo de animes. No sé. Me gustan bastante el desarrollo. Les digo, de cómo tienen que pasar por muchísimo para realizar algo extraordinario. Y que tal vez en algunas series luzca como algo que no se pueda desarrollar. Pero tal vez realmente un atleta de alto rendimiento puede hacer cosas que la mayoría no. Les digo, aquí lo exageran obviamente. Pero es bastante interesante. De hecho, pues muchas personas cuando ven, por ejemplo, saliéndonos del anime, ¿no? Ven alguna serie como de película como Rambo o Rocky o cosas así. Quieren como entrenar más su cuerpo. Y siento que tal vez tiene una influencia positiva en algunas personas para realizar algo con su cuerpo. Para decir, no, es que esto sí se puede hacer, ¿no? A mí me gustó la forma, seguido y regresando a la serie, lo hago bastante. Regresando a lo que es la serie, me gustó también esto de las peleas clandestinas entre empresas y los empresarios. Y cómo cada empresario lleva a su luchador. Yo me imagino hacerlos así con su luchador aquí a un lado. Y también al de Microsoft. Ah, no, no. Al de Google, el de Facebook. No, entonces eso me gustó bastante. Y luego aparece, sale un personaje que dice, este es McDonald's con Burger King o algo. Y me maté de risa. Eso por eso me gustó muchísimo. En general, Kengan Ashura también es una serie bastante entretenida. Que me hubiera encantado más con otro tipo de animación. Pero por lo menos a mí, no sé, a ustedes, a muchas personas como que también no les guste el 3D. Yo siento que cada video que hago de alguien me hablo del 3D. Pero es que es algo con lo que tengo bastante conflicto. Bueno, en general, a esta serie le daría un 7 de calificación. Porque me gustaron bastante los personajes. Pero no me gustó mucho la animación. La música también me gustó. De hecho, la música me gustó bastante. Antes de que se me olvide. La música, el opening y el ending. Y las canciones, el soundtrack en general me gustó muchísimo. Es algo que también me agradó bastante. Están muy, muy chidas. Y bueno, sin más, esto sería todo. Es una pequeña opinión acerca de este anime. Y esperemos que confirmen la segunda temporada. Para saber que va a acabar este video. Y descubrir lo del maestro. Y descubrir muchísimas cosas más que te dejan en la intro. Y ahora sí, sin más, esto sería todo. Ya saben que si les gustó el video, pueden regalaros un like. Y si les gustó demasiado, pueden suscribirse a nuestro canal. Sin más, aquí ya saben que hablamos de anime, animación, libros, películas y muchísimas cosas más. Ya saben que aquí abajo pueden dejar su opinión acerca de esta serie. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué parte les gustó más? ¿Y qué parte les gustó menos? ¿Y qué calificación le darían? Y bueno, nos estamos viendo en un siguiente video. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.